Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señoras Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido por donde mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Queridos catequistas, nuevamente juntos con el Señor, haciendo este rato de oración, esta meditación, aprovechando el preciso directorio que nos regaló el Papa Francisco, directorio para la Catequesis del año 2020, y hoy vamos a meditar un poco el cuarto capítulo que se titula La Formación de los Catequistas y va desde los números 129 a 156. El primer título nos habla de la naturaleza y la finalidad de la formación de los catequistas, ¿no? Y comienza diciendo el número 129 que la Iglesia da prioridad a la formación de los catequistas, ¿no? Y cómo nos va a dar prioridad la Iglesia a la formación de los catequistas si tiene una misión tan importante de transmitir la fe, esa fin inicial, ¿no? Sobre todo, así que, efectivamente, el empeño que pongan aquellos que están vinculados en la catequesis es importantísimo, ¿no? Lo veíamos en la meditación pasada, la importante obligación del obispo, que es el primer catequista de la diócesis, igual que el párroco en su comodidad tiene esta importante responsabilidad de la formación y dar esa prioridad a la formación de los catequistas, ¿no? Esta formación lo que busca, justamente, es colaborar para que el catequista, igual que todo cristiano, ¿no? Pero el catequista, por esta responsabilidad que tiene, por esta misión, por este ministerio, sea especialmente Cristo. Por eso es una finalidad cristocéntrica, se trata de formar discípulos, apóstoles, misioneros, que sean realmente sujetos activos de la evangelización y que estén capacitados para eso, comunicar la fe en el Evangelio, para acompañar, para educar en la fe. Así que, querido catequista, esta es una tarea que no termina nunca, ¿no? Es decir, la formación es una tarea que es para siempre y es muy importante que tengamos ese espíritu de seguir siendo mejor instrumento. El título segundo nos habla de la comunidad cristiana como un lugar privilegiado de la formación y nos dice que la comunidad cristiana es el origen, el lugar, la meta y la meta de la catequesis, ¿no? O sea, que la formación es dentro de la comunidad, dentro de ese grupo de catequistas, ¿eh? Donde se comparte este camino, este ministerio. ¿Y cuáles son los criterios para esta formación? El título tercero. Y bueno, tenemos que conseguir que nuestros catequistas realmente se formen en la espiritualidad misionera y evangelizadora, no es el directorio, ¿eh? Una catequesis como formación integral, porque se necesitan catequistas que sean testigos, maestros, educadores y también conozcan del arte de acompañar a las personas, ¿no? También el catequista será un pedagogo, tratará de justamente conocer esas nociones fundamentales de pedagogía. Se le pide, ¿eh? Como le decía recién, esa disposición para querer seguir aprendiendo, para autoformarse, o sea, vivir actualizados. Y así también la fe, ¿eh? Que se va aprendiendo, también se va haciendo, se va viviendo. Bueno, luego nos habla el directorio de las dimensiones de la formación, ¿no? Entonces, esta formación, evidentemente, nos ayuda a todos a madurar como persona, como creyente, como apóstol. Y tiene distintos aspectos, distintas dimensiones. Por un lado, es importante ser, ¿no? Ser, 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 ser testigo de la fe, custodio de la memoria de Dios, ¿eh? La formación lo que hará es alimentar nuestra espiritualidad, ¿eh? Esa formación que requiere también del acompañamiento por parte del formador de los catequistas. Entonces, se necesita ir adquiriendo ese hábito, esa habilidad para el acto educativo, el acto de enseñar, también para el acto comunitario. Ya hemos dicho en el inicio que si hay alguna palabra que de alguna manera caracteriza a este directorio, la palabra santidad, ¿no? Entonces, la formación, que es cristo-céntrica, buscará justamente que cada catequista busque la santidad, tenga un deseo ardiente de conocer, amar y ser otro Cristo. Bueno, evidentemente, en esta formación se aprenderá a respetar la conciencia de cada persona y nos enseñará a evitar cualquier tipo de intromisión, de abuso, ¿no? De poder, de influencia económico, ¿eh? Ni hablar de estas tristes noticias que, en fin, del mal comportamiento de sacerdote y de catequista, ¿no? Por el cual pidimos perdón, también. Bueno, la autoridad debe ser un verdadero servicio, estamos al servicio de los demás, ¿eh? Y así también iremos aprendiendo, los sacerdotes, sobre todo, también los catequistas, bueno, ¿qué quiere decir? Un fuero interno, algo que se nos ha confiado, ¿eh? El fuero externo, que es de lo que se ve por afuera. Eso nos llevará a tener un gran respeto por la sagrada libertad del otro, ¿no? Uno nunca se mete donde no lo llaman, ni violenta en ninguna conciencia, en fin. Bueno, el saber, el saber nos pide saber tener formación bíblico-teológica, también un conocimiento de lo que es la persona, ¿no? Así, hablando de la persona en general, ¿no? Y también ya vinculada a las personas concretas en el contexto social en el que vive, ¿no? Bueno, como cualquier maestro, ¿eh? El catequista tiene que ser efectivamente un maestro que enseña la fe, ¿no? Se pide a los catequistas que tengan familiaridad con la Sagrada Escritura, con el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, que nos regaló el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo. También tenemos el compendio del catecismo del Papa Benedicto, los catecismos de las iglesias locales, si allí hubiera, y también de los documentos magisteriales. El número 243 es bastante importante dentro de todo este capítulo sobre la formación, porque justamente nos dice lo siguiente, dice, es necesario que el catequista conozca, ¿no? Y aquí hay unos subtítulos. Primero, las principales etapas de la historia de la salvación. Tiene que conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Historia de la Iglesia. Segundo título, es necesario que el catequista conozca los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia cristiana que están sintetizados en el catecismo, ¿no? O sea, el símbolo de la fe, la liturgia, los sacramentos, la vida moral y la oración. También es necesario que el catequista conozca los elementos principales del magisterio eclesial, con respecto a la proclamación del Evangelio y la catequesis, por ejemplo, este documento que estamos meditando ahora. Y también nos dice el directorio que en contextos ecuménicos, o sea, con otros hermanos cristianos, no católicos, bueno, también es oportuno que el catequista conozca, en fin, sobre la vida y la teología de esas comunidades cristianas, ¿no? O de otras religiones. Por lo tanto, dice el número siguiente, el 144, es necesario que el catequista aprenda a conciliar el carácter sintético con el querigmático, o sea, la síntesis es fundamental junto con el querigma que es lo esencial del núcleo de la fe. También que sepa conciliar la calidad narrativa del mensaje o del relato bíblico y un estilo catequético de los contenidos teológicos, o sea, la teología, pero adaptada a la catequesis. Lo mismo que un conocimiento de tipo apologético, o sea, que con una defensa de la fe, claramente, con una forma de expresarlo, como vivimos en estos tiempos contemporáneos, que son siempre con mucho respeto, ¿no? También. El número 146 también nos habla de las ciencias humanas que enriquecen la catequesis, ¿no? Entonces, por eso, según sus posibilidades, y según, por un lado, un sentido común, después un sentido más profesional, pero el catequista tendrá esos conocimientos de psicología, de sociología, de pedagogía, de ciencias de la educación, de la comunicación, ¿no? que son un verdadero aporte a la formación, ¿no? Evidentemente, hace falta criterio para el discernimiento y la evaluación de las distintas teorías sobre la sociología, sobre la psicología, sobre la pedagogía, hay que tener criterio, ¿no? O sea, que la iglesia no es que toma un solo método sociológico, psicológico, sino que también busca lo mejor de cada una de esas corrientes de pensamiento. También nos recuerda el directorio que hay que saber hacer, o sea, nos referimos a la formación pedagógica y metodológica. Decíamos que el catequista es educador y comunicador, por eso el catequista facilita como educador la maduración en la fe que el catecúmino o catequizando realiza con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Por eso se ha de respetar también la pedagogía original de la fe, ¿no? Cosa que hemos visto, como el mismo Dios nos fue enseñando, se fue mostrando, y sobre todo como Jesucristo nos revela los misterios de su persona, los misterios del mensaje de salvación. ¿Y qué actitudes pedagógicas recoge el directorio que es bueno que los catequistas desarrollen? Bueno, por un lado, la capacidad de libertad interior y gratuidad, de dedicación y de coherencia, que te pedimos, catequista, que seas generoso, dedicado, coherente, ¿no? Para ser un testigo creíble de la fe. También que tenga capacidad de comunicación, de narración de la fe como habilidad para presentar la historia de la salvación de una manera así vital, no como algo muerto, no como pasó, sino que algo que sigue siendo el sentido de nuestra vida, algo que sigue estando muy presente. También aprenderá el catequista a desarrollar, digamos, a conocer el desarrollo de cómo es una mentalidad educativa, todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? Al igual que también deberá conocer un poco lo que es la gestión de las relaciones educativas, ¿no? Para que realmente haya una calidad afectiva y querer a las personas y saber enseñarles y acercarse y organizar. Y también preparar un itinerario de fe para las personas, ¿no? Un itinerario de fe que estará relacionado con las circunstancias socioculturales, con un plan realista de acción, con creatividad para la elección del lenguaje y las técnicas y herramientas, tendrán que saber evaluar los aprendizajes de los chicos o de los jóvenes o de los adultos que estén en la catequesis, ¿no? Bien, y los próximos dos números los veremos rápidamente, ¿no? Porque el número cinco es la formación catequética de los candidatos al orden sagrado, o sea, de los seminaristas. Bueno, evidentemente aquí el directorio anima a que en los seminarios se preparen a los jóvenes para que sepan ser catequistas, ¿no? Entonces dice acá, en los seminarios y casas de formación es conveniente empapar a los candidatos a través de la formación espiritual, del espíritu misionero que los impulse a anunciar el Evangelio, a aquellos que no lo conocen, a no descuidar la educación de la fe en cada bautizado. También, ¿no? Que conozcan esa manera de presentar el primer anuncio, ¿no? Y lo que tiene que ver con los ejercicios en las diversas formas de catequesis, que conozcan muy bien, detallar profundamente el cateísimo de la iglesia católica, y también, de esto más adelante hablaremos con detenimiento, que conozcan el ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿no? Que es una herramienta preciosa para la catequesis y la amistagogía. También invita el directorio a dar a conocer las orientaciones relacionadas con la catequesis de su propia iglesia particular, ¿no? Y por último, dice asegurar en el plan de estudios el conocimiento de la catequesis, ¿no? Todo el magisterio en esta materia y las demás ciencias humanas. Y el último número que solo lo voy a anunciar porque el último capítulo está dedicado a los centros de la formación de catequesis, ¿no? Los centros de formación. Que hay distintos niveles, hay centros de formación básica para catequistas, hay centros superiores para expertos de la catequesis, pero bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima. Ya en la siguiente meditación entramos en lo que es la segunda parte del directorio, que se llama el proceso de la catequesis, ¿no? Y empieza con el capítulo 5, que es la pedagogía de la fe, que va de los números 157 a 181. Así que bueno, dejamos aquí pidiéndole a la Santísima Virgen que a todos los catequistas, obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, fieles laicos, padres de familia, en fin, bueno, que tengamos esas ganas de seguir formándonos siempre. Y que esa pasión por la catequesis nos despierte ese interés por saber, bueno, ¿en qué nos está diciendo la Iglesia? ¿Qué nos está diciendo el Papa? ¿Qué nos está diciendo el Obispo? ¿En qué podemos mejorar este sentido en cuanto a la formación teológica, doctrinal, en cuanto a la formación pedagógica, educativa? En fin, pidamosle a la Santísima Virgen que nos dé esa pasión, que nos lleve a conocer más, a conocer mejor, para ser más eficaces, para servir mejor, para ser más útiles al Señor, para ser mejores instrumentos, que así sea. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Señor, te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.